La Cámara de Diputados realizó esta tarde una sesión especial para analizar los recientes hechos que han sido dados a conocer en relación a la quiebra y cierre de la empresa Maeresk Container Industri, en la comuna de San Antonio. El debate fue iniciado por los representantes de dicha zona y solicitantes de la sesión, diputada María José Hoffman, UDI, Marcelo Díaz, paréntesis que abre PS, paréntesis que cierra y Víctor Torres, D.C. La diputada Hoffman explicó que la idea de la convocatoria es visibilizar este doloroso cierre y colaborar en la toma de medidas urgentes que deberían impulsarse desde el Estado de manera urgente. Me parece justo saber que falló, porque fracasamos, remarcó. Estoy segura que si hubiésemos mantenido el apoyo, la preocupación que se tuvo inicialmente con Maeresk, Maeresk no habría cerrado su planta en Chile, una reflexión final, entender que estamos en el mundo de la colaboración, que no se limita a la que autoridad solamente mide, sino a que también se involucre, planteó Hoffman. La diputada señaló que esperan en San Antonio, una solución dentro de lo posible, estimando viable avanzar en reconvertimos de la fuerza laboral, obras públicas que se pueden adelantar, ferias de trabajo y en el fomento de la asociatividad público-privada, entre otras ideas. El diputado Marcelo Díaz remarcó que culpar a los sindicatos del hecho es un argumento falaz y criticó duramente la forma en que la empresa informó sobre su decisión de cierre. Uno esperaría tener respeto con sus trabajadores, con la comuna y con el propio gobierno notificando oportunamente y no del modo en el que lo hizo, que fue una bofetada sin excepción, afirmó Díaz. El diputado resaltó que lo importante es centrar las energías en buscar alternativas de empleo de calidad para los 1.209 trabajadores afectados. Así, consideró que un gesto oportuno de la empresa sería devolver los aportes que el Estado de Chile hizo para su instalación, que bordearían los 2 millones de dólares, de modo de apoyar alternativas de reconversión, siendo una de ellas una fórmula de cooperativismo de los propios trabajadores. El diputado Víctor Torres destacó la unidad de los parlamentarios de la zona para defender los intereses de los trabajadores y de San Antonio y dijo sumarse a la idea de desarrollar un plan integral para la zona y en avanzar en línea de una empresa de cooperativismo. Hay una cuestión fundamental, se trata de la dignidad de las personas. De ahí, pedir al gobierno que pueda entregar un plan de acción y que se haga cargo de la emergencia y también de los desafíos futuros, comentó el diputado. Torres además desestimó las opiniones que dirigen la responsabilidad del cierre a la huelga desarrollada por los trabajadores o la reforma laboral y señaló cifras que las cifras de la empresa arrojan un buen desempeño productivo y una recuperación importante de la accidentabilidad. Asimismo, consideró necesario que el Estado chileno se prepare para la llegada de inversiones extranjeras y que las inversiones que se hagan en esa línea se realicen con los resguardos necesarios. Resoluciones aprobadas al término de la sesión Se aprobaron dos resoluciones. La resolución 215, aprobada por 115 votos a favor y 7 abstenciones, solicita al presidente que instruya a los ministros de Economía y del Trabajo a formalizar un plan de acción cuyo objetivo sea la recuperación de los puestos de trabajo de quienes quedaron desempleados a raíz del cierre de Maeresc Container Industries San Antonio y cuya base sea la reactivación de la producción de fábrica bajo un modelo de cooperativa. La resolución 216 pide al presidente, al ministro del Trabajo, la subsecretaria de Desarrollo Regional y demás autoridades competentes, la implementación de medidas que tengan por objeto, en lo inmediato, la capacitación y reinserción laboral de los trabajadores de San Antonio que fueron despedidos y disponer de planes y programas tendientes al establecimiento de ferias laborales para estos a través de una alianza público-privada que incentive la empleabilidad de la zona. Luego, requiere que, a través de la Corfo se promueva el adelantamiento de fondos concursables de capital semilla y capital abeja, en beneficio directo de los trabajadores despedidos, y el desarrollo de una política de créditos blandos para estos como medida de asistencia y morigeración de los efectos económicos y sociales asociados a la quiebra de la empresa anteriormente aludida. Finalmente, se requiere que se aprueben proyectos de desarrollo local para la comuna de San Antonio y sus alrededores tendientes a enfrentar en lo inmediato, las funestas consecuencias que a nivel social y económico, viven los trabajadores y sus familiares. Ejecutivo el ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, entregó datos respecto de los trabajadores y de las acciones inmediatas que se han impulsado, entre ellas, el acompañamiento de la Dirección del Trabajo para garantizar el respeto de los derechos laborales y económicos de los trabajadores, la implementación de un plan de certificación de competencias y de capacitación, intermediación laboral y fomento productivo, y la instalación de una mesa de trabajo vigente desde el 7 de julio. Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, comunicó que el catastro del gobierno contempla la realización de 20 proyectos de inversión en la región Valparaíso, por 9.000 millones de dólares. Especificó que en la zona de San Antonio se prevé, al menos, dos proyectos grandes e importantes, el puerto a gran escala y el proyecto Claudio Vicuña, donde se estima habrá una contratación de 750 personas para su construcción y la generación de más de 1.500 empleos permanentes.